Oración diaria por los hijos Por la misericordia de Dios, estamos viendo testimonios del poder de Dios en nuestros hijos. Gracias a la oración diaria de la mañana y de la noche por los hijos, aquí en nuestra comunidad virtual de oración, misionera predicadora. Quienes han perseverado en la oración, ya nos están dando sus testimonios de cómo sus hijos, que estaban perdidos en las drogas, con malas amistades, en diferentes vicios, han ido cambiando para la gloria de Dios. Hijos que estaban desaparecidos han vuelto al hogar. Familias que estaban en discordia con sus hijos están más unidas, Gracias a Dios. Sigamos en oración por nuestros hijos. No podemos bajar la guardia. Por eso te invito a que perseveres diariamente en oración en la mañana y en la noche, aquí en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es una comunidad virtual de oración, donde te apoyamos en oración por tus necesidades. Suscríbete, activa la campanita de notificaciones y comparte con todos tus contactos esta poderosa oración. Dios te sabrá recompensar por ayudar a otras familias a que se salven. Los hijos son las personas más importantes en la vida de cualquier padre o madre. Sin duda, se trata de la mayor de las bendiciones que nos puede otorgar Dios. Y por ello, es lógico que debamos orar por ellos, incesantemente. Por eso en nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora, que es nuestra comunidad virtual de oración, todos los días en la mañana y en la noche, oramos por tus hijos. Y te invito para que hagas parte de nuestro canal y de nuestra comunidad virtual de oración. Ayúdanos a evangelizar a más familias para que tomen también la decisión de perseverar en oración. Habla con tus conocidos sobre nuestro canal de YouTube, Misionera Predicadora. Comparte los videos de oración e invita a más amigos a que se suscriban a nuestro canal. Recuerda, eres un misionero del amor de Dios, de nuestra comunidad virtual de oración, Misionera Predicadora. Apóyanos, contamos contigo. Salmo 119 Levanto mis ojos a los montes ¿De dónde me vendrá el auxilio? El auxilio me viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. No permitirá que resbale tu pie. Tu guardián no duerme. No duerme ni reposa. El guardián de Israel. El Señor te aguarda a su sombra. Está a tu derecha. De día, el sol no te hará daño. Ni la luna de noche. El Señor te guarda de todo mal. Él guarda tu alma. El Señor guarda tus entradas y salidas. Ahora y por siempre. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. Amado Padre Celestial, queremos hoy recibir tu bendición. Señor, nuestra vida está ansiosa por recibir tu poder. Este es tu pueblo que te alaba y te glorifica. Estos hijos tuyos, imploramos. Nos mires con ojos de piedad. Queremos que hagas tu obra en cada uno de nosotros. En esta mañana, te pedimos que en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, sean sanadas todas nuestras heridas. Especialmente, Trinidad Santísima, te entrego a cada uno de mis hijos. Menciona el nombre de tus hijos. Amén. Sana, Señor, sus tristezas, sus heridas, todo aquello, Señor, que no proviene de ti. Sánales, Señor, sus corazones heridos. Amado Señor, continúa usándonos para ti. Amado Señor, continúa bendiciéndonos para que mis hijos y yo podamos ser bendición para otros. Manténnos fuertes para ayudar al débil. Danos sabiduría para que podamos tener palabras de consuelo para otros. Palabras que construyan, palabras que ayuden, palabras que nos conviertan en instrumentos de tu amor. Te doy gracias, amado Señor, porque sé que tú tienes a mis hijos y a mí protegidos y resguardados en tu santísimo corazón. gracias, Señor, porque sé que tú nos escuchas y nos ves con ojos de bondad y misericordia. Gracias, Señor, porque sé que mis hijos y yo somos bendecidos por ti y que la victoria que aseguras a todo aquel que te alaba y te entrega el corazón hoy tú nos la has dado amado Señor. Santísima Virgen María, bajo tu amparo nos colocamos Madre de Dios que seas tú protegiéndonos y llenándonos cada día de tu santa e inmaculada protección. San Miguel Arcángel San Gabriel y San Rafael Arcángel guíanos protégenos y trae para cada uno de nosotros la sanación Amén Padre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre venga a nosotros tu reino hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Amén Dios te salve María llena eres de gracia el Señor es contigo bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo como era en el principio ahora y siempre por los siglos de los siglos Amén 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 en el nombre en los momentos estamos realizando en las horas de la mañana y la noche una poderosa cadena de oración por 30 días seguidos rompiendo toda cadena de brujería maleficio y ataduras intergeneracionales acompáñanos a realizar esta poderosa cadena de oración que Dios te bendiga y recuerda Dios te ama Amén